¿Será? Vamos, gracias Freddy, gracias Katy por ese cariño Somos en vez de mayo, listo Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor que habrá muerto Tal vez mañana no vuelvas a verme Mi sentimiento, mi amor que habrá muerto Pero mi nombre será tu salvario Y mi recuerdo, tu eterna orgullo Pero mi nombre será tu salvario Salud, salud luz Feliz cumpleaños luz, mamá Gracias a sus sobrinos, sus sobrinas Salud Pablo Y dice Cual un mendigo Que me respeto un día Que me respeto un día Dice Cual un mendigo Deja de vivir En la migaja De tu amor volvió Será castigo Será mi condena De haber amado Tu amor imposible Será castigo Será mi condena De haber amado Tu amor imposible Oiga Feliz cumpleaños A nuestra gran amiga Luz Guamán Gracias Que te lindo de Agustino No ¡Ay! ¡A un Chalud! Lucero Tengan las encumandos De indiferencias Terminando por ser Mi amor imposible ¡Ay! Cubre mi despojo Con tu correcón Maldita mortalidad De mi súper ¡Oye! ¡Salud, salud! Dónde te ese vasito, brindemos por esa alegría Gracias por ese cariño Gente linda del Agustino Gente linda de San Juan del Urigancho Oiga, ¿qué tal, cariño? Más cumpleaños, ¿ah? Listo, vamos Borrucho Queridos amigos Anchura, ¿qué chica te pasa? Arriba los vasos, ahora sí ¡Salud! Esa es la transmisión igual ¡Salud! Dice Queridos amigos Sírvame una copa Quiero emborracharme De angustia y de pena ¡Oye! El remordimiento Que llevo en mi vida Es porque lo quise Con todita mi alma El remordimiento El remordimiento Que llevo en mi vida Es porque lo quise Con todita mi amor ¡Oye! 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 ¡Vamos, Chando! ¿Qué dice? Que tita es la vida, amargo el tabaco, pero más amargo es vivir y sol. ¿Qué dice? Que tita es la vida, amargo el tabaco, pero más amargo es vivir y sol. ¡Oiga! Por eso me encuentro borracha de pena, cuanto más borracha, más y más me acuerdo. Por eso me encuentro borracha de pena, cuanto más borracha, más y más me acuerdo. ¡Oiga! ¡Salud! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Luz, huamán! ¡Salud, Pablo! ¡Salud! ¡Luz, huamán! ¡Dice! Oiga, señora, una cerveza, otra cerveza para mí a mí. ¡Dice! Oiga, señora, una cerveza, otra cerveza para mí a mí. ¡Puedo tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba! ¡Puedo tomar de sentimiento porque mi vida aquí se acaba! ¡Oiga, señora, una cerveza! ¡Arriba los vasos! ¡Salud! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Luz, luz, 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 huamán! ¡Dice! Si tanto tienes, pues, ¿cuánto vale? Si nada tienes, no vale nada. ¡Dice! Si tanto tienes, pues, ¿cuánto vale? Si nada tienes, no vale nada. ¡Oiga! Eso es la pena que a mí me mata, si yo no tengo, no valgo nada. Eso es la pena que a mí me mata, si yo no tengo, no valgo nada. ¡Oiga! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Vete linda del Agustino! ¡Vinice! En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno. ¡Vinice! En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno. ¡Vineno para morirme y olvidarte para siempre! ¡Oiga! Veneno para morirme y olvidarte para siempre. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Salud! ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Luz, Guamá! ¡Oiga! 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 Y hasta la que empezó es soltero ¡Oiga! ¡Oquita! ¡Eso! 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 ¡Oiga! 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 ¡Salud! ¡Lo pasó! ¡Salud! En técnico-rídico Profesión tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo ¡Y dice! En técnico-rídico Profesión tu nombre ¡Guau! Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo ¡Y dice! Ví a vender este nombre Mi corazón te llama ¡Qué destino injusto De quererte tan ¡Oiga! ¡Salud! 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 ¡Vasas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Vasas arriba! ¡Chelas arriba! ¡Vamos, Chalú! ¡Y dice! ¡Si el que cometió un error Dios mío perdona En el vaso que bebo Se va a soltar mis perros ¡Y dice! ¡Si el que cometió un error Dios mío perdona En el vaso que bebo Se va a soltar mis perros ¡Oiga! Mi mente es de nombre Mi corazón te llama ¡Qué destino y gusto De quererte tan ¡Oiga! ¡Salud! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Luz Huamán! ¡Salud Freddy! ¡Cati! ¡Y dice! Pensaría de estarme sufriendo Pensaría de estarme llorando Esta vez te equivocaste chonito No será como tú quieras ¡Feliz cumpleaños! ¡Oiga! Pensaría de estarme sufriendo Pensaría de estarme llorando Esta vez te equivocaste el bandido No será como tú quieras ¡Paisa! ¡Oiga! ¡Luz! 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 ¡Salud! 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 ¡Oh! 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 ¡Tres horas para Doña Sando! ¡Y! ¡Oy! ¡Oy! ¡Venga los aplausos! Donate ese aplauso, ese cariño Para nuestra gran cumpleañera Luz, 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 Guamán Gente linda del Agustino Felicidades, ¿ah? Continuamos Este con un taque suda por gusto Pobrecito, ¿ves? Está sudando Quiere botella también Continuamos, gracias por ese cariño Con nuestra gran artista Intercontinental Chandula Huamla Huanca Un amigo servidor Guamanchura Listo, ya se vienen más grupos Se vienen más artistas Si, si, si Si, si, si Listo ¡Way! 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 ¡Salud! 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 ¡Chelazas arriba! ¡Chelaz arriba! ¡Oiga! Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita ¡Way! 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 Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Perseverte en quien más Hunt ¡Pero por estar con los taskores! ¡Way! 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 ¡Salud! 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 Pasas arriba, chelas arriba, pasas arriba, chelas arriba Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que él se aguanta, no es mañana Pero este terco, terco, por eso no te sigues queriendo Sabiendo que él se aguanta, no es mañana Pero este terco, terco, por eso no te sigues queriendo Que él no paga en la familia, toma en la cervecita Que él no llora por ti Que él no paga en la cocina, toma en la cervecita Que él no llora por ti Que él no llora por ti Oiga Pasas arriba, chelas arriba, pasas arriba, chelas arriba Salud, 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 salud Dice Ya se marchó Se fue Ya se marchó Se largó Mejor para mí Oiga Mejor para mí O tu amor vendrá O tu amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Oiga 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 Otro mejor que tú Archos, cuerpón y zapatón Jajaja ¿Cómo? Ponga así Cuerpón, cuerpón, zapatón, pierdo Muera 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 Al rote Que se pueda cargar Uuuh Yeah Mejor Y C Ya se fue Ya se fue Ya se fue La que te engañó Ya se fue Ya se fue La que te engañó Oiga No quiero que vuelva a ma 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 Fue, 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 feliz cumpleoños, luz Dice Si se matió ningún adiós, que se vaya a la mierda Oye basura, oiga Amores hay, cariños hay, todos y cinco dimensiones Oiga Salud, 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 salud Feliz cumpleaños, luz, guamal Se andó la huella huaca Y dice El aguacán de ese lugar Todo sabe vivir un viento Por Cojuda ¡Guau! Dice El aguacán de ese lugar Todo sabe vivir un viento ¡Guau! Oiga Miro aquí, miro allá Nadie, nadie me aparece Miro aquí, miro allá Nadie, nadie me responde ¡Oiga! Arriba los pasas arriba Pasas arriba, chelas arriba Pasas arriba Salud, 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 salud La Internacional Chandú Con el mayor Con el mayor, con el menor No sé con quién me casaría Mejor sería ya con ninguna Para que no haya rivalidad ¡Oiga! Con el mayor, con el menor No sé con quién me casaría 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 Con el mayor, con el menor Para que no haya rivalidad ¡Oiga! ¡Oiga! Una vuestecita Una vuestecita Una vuestecita Una vuestecita Salud, 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 salud ¡Vamos, Chandú! ¡Fíjense! Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo De otros días en peor ¡Fíjense! Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo De otros días en peor ¡Fíjense! Al fin todo terminará Al fin todo se acabará Al fin todo se acabará La mala vuelta De tu querer con respirar Se acabará ¡Oiga! Salud, salud, salud Esa cintura, esa cadera Esa cintura, caderita, cinturita ¡Y dice! Por confianza en ti Teneré la llave de mi corazón Quiero que me la devuelva Porque mañana me voy ¡Fíjense! Por confianza en ti Teneré la llave de mi corazón Quiero que me la devuelva Porque mañana me voy ¡Fíjense! ¡Fíjense! Al fin todo terminará Al fin todo se acabará Al fin todo se acabará ¡Salud! ¡Fíjense! 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 con cariño, nos vamos con este tema Busco un amor, busco un querer Que me quieran mí, que me llame a mí Que no me saquen la vuelta, que no me saquen los cachos Eso no, 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 no Que no me saquen la vuelta, que no me saquen los cachos Eso no, 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 no Los hombres así, para el que quiero Los hombres así Oye, oye, salud, 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 salud Gracias, Internacional Chendú Busco un amor, busco un querer Que me quieran mí, que me llame a mí Que no me saquen la vuelta, que no te saquen los cachos Eso no, 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 no Eso no, 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 no Que no te saquen la vuelta, que no te saquen los cachos Eso no, 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 no Les hombres así Para los que quiero Les hombres así Oye, oye, oye Muchas felicidad, señora Luz Gracias Oye, 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 oye Salud Oye Para nada sirve ni para chaca, chaca, por gusto, por la hueva Oiga, los aplausos Muchas gracias, gracias por ese cariño Tres horas para el dueño de Sando Oiga, oiga, oiga Venga los aplausos, feliz cumpleaños A nuestra gran amiga, la mamita Luz, Luz, Luz Gracias a nuestra gran artista Intercontinental, Chandula, Huamla, Huanca Se viene, se viene más grupos, más artistas Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video